Hidropacífico se permite informar que desde la 1 y 50 de la tarde de ese jueves se presentó un nuevo crecimiento del río Escalerete, lo cual no permitió cumplir con el suministro de agua potable a diferentes zonas que le correspondían con este día. El reporte de la parte operativa es que la Ocatoma se taponó por la palizada que presentó en horas de la noche. Ya hay cuadrillas haciendo la remoción pertinente de todos estos sólidos para poder que entre el agua al canal de aducción, pero el río sigue grande, todavía tenemos turbidades de 200 unidades y también conocemos que las plantas de tratamiento del sistema acueducto son deficientes. Hidropacífico espera que las condiciones climáticas mejoren para restablecer el servicio.